Este show es lo máximo Victoria hay que jugarle esa broma a Greg Que gran idea, vamos a ponerle jabón a su jugo O ponerle muchos chiles extra picantes a su torta Haremos prealcance en donde está mi disfraz de simio Niños les tengo dos fantásticas sorpresas, acabamos de abrir un restaurante de comida, delicia asquerosa Es una de las mejores ideas que has tenido desde siempre Creo que no sabemos ser empleados aquí o ser meseros manejando un restaurante Ustedes van a trabajar en ese restaurante y punto, y los va a visitar un importante crítico culinario Su reseña puede engrandecer o aplastar la reputación de un restaurante Buenas tardes, tendrás un pedido que consienta mi estómago con delicias culinarias Yo soy el crítico más famoso de los restaurantes de la ciudad Vamos a usar este libro de recetas, vamos a hacer un estofado de marisquería Oigan, ¿por qué se tardan mucho? Me estoy muriendo de hambre Solo le faltan unos toques finales, hay que hacer otra cosa y rapidísimo ¿Qué tal un dufle de chocolate? Echamos yemas de huevos, no claras de huevos, solo yema de huevo y lechita Y lo metemos al horno precalentado a 180 grados Fahrenheit por unos 10 a 25 minutos Más bien 2 minutos a 1800 grados centígrados bajo cero Eso es un fraser, si no me traen algo de comer ahora mismo me voy de aquí y nunca volveré nunca más Ya casi está listo, no tardaremos Piensa rápido y en grande que más hay en este horrendo libro Unos plátanos maduros flameados se ven muy impresionante Solo pelamos unos plátanos en forma de tocino y los quemamos en la sartén con aceite y listo Se dejan enfriar por 15 minutos para que lo coman Me tuvieron esperando para traerme esto No, pero lo hicimos esperar para que viera esto Unos plátanos maduros flameados acompañados de un sándwich de pescado Se cayeron de gónitas, deberían ver el cuerpo que pusieron Soy Greg, esa fue una broma, toditito, después de años que he caído en sus bromas ya tengo vendanza Ahora él se reirá al final por ahora